Hola mis 10 ceritos y 10 ceritas Siempre voy a hacer un nuevo video Como le dicen en el titulo Adios inactividad Ya tengo internet en mi casa Y ya puedo subir videos cuando me de la gana Pero eso si no tan seguidamente Porque como ya entre al colegio Y así me van a poner tareas Y barras así Entonces Videos si traeré pero no tan seguidamente Adios inactividad Por lo menos Por lo menos voy a subir videos mas seguidamente 4 a la semana Por lo menos No prometo nada Y vean Después de los videos de la nueva lucro Leyenda lunar Giré una vez y me tocó esta granada La quería de hace un montón Granada control gamer Joder se me va a descargar la tablet Granada control gamer la mas saica de todas Y me salió Bueno me estafaron entre comillas Me tocó un cupón de descuento Sobre fragmentos de Maxim Después La camisa de vaquero Y ahora esto Esto es lo mejor de todo La granada control gamer Así que bueno Tenemos la nueva granada control gamer Y no va a haber mas inactividad en el canal Así que Chareuso Así que nos vemos en la siguiente Adios Nos vemos en el siguiente video Adios Ok no Adios